Un hombre maniatado y baleado fue encontrado con vida sobre un camino cercano a la colonia La Aldea y en las inmediaciones de Ciudad Industrial, esto al oriente de Morelia, comentaron fuentes allegadas a las autoridades policiales. El hecho sucedió la mañana del domingo anterior en el referido lugar. Trascendió que unas personas hicieron el hallazgo cuando se dirigían a sus actividades cotidianas e inmediatamente avisaron al número de emergencias 911. Después, en el sitio se presentaron unos patrulleros locales, quienes solicitaron una ambulancia. De inmediato, unos paramédicos arribaron a la escena, le aplicaron los primeros auxilios al afectado y lo canalizaron de urgencia a un hospital. Hasta el momento, la identidad del paciente es desconocida. Él tenía aproximadamente 30 años de edad. La media filiación no fue proporcionada, solo se supo que su estado de salud es delicado.